Ya partió el motor La hierba roja la ilumina el sol Meses de construcción La cabina brilla es rojo su color Nos juntamos con los amigos a construir Una máquina que nos lleve al pasado Así recordar todo lo que olvidamos Se detuvo el motor Pues Martín se olvidó tirar shock Una luz se encendió En candilado alcance a poner on Nos juntamos con los amigos a construir Una máquina que nos lleve al pasado Mi vida completa en unos treinta planos Música Gracias por ver el video. Mi abuelo apareció sin polera, son blancos, sus shorts, una hormiga atrapó, la mete en aceite y es un caracol. Nos juntamos con los amigos a construir una máquina que nos lleve al pasado. Así enfrentar todo lo que hoy odiamos y viajar y volver, perdonar. Nada fue tan malo, todo imaginé, me quisieron mucho, fui feliz y así fue. Nada fue tan malo, todo imaginé, me quisieron mucho, fui feliz y así fue.